¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, dio a conocer que gracias al trabajo en coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Superior de la Judicatura, representantes de los sindicatos, se crearon 11 juzgados penales del circuito especializado. Estos despachos judiciales y otros cargos creados para fortalecer la oferta judicial en diferentes jurisdicciones y especialidades se lograron por una adición presupuestal para la rama judicial que dispuso el Gobierno Nacional. Los cargos fueron creados con carácter permanente, dando respuesta a las necesidades que en materia de demanda judicial tiene la Administración de Justicia. Bueno, dichos juzgados estarán ubicados en las ciudades de Buenaventura, Santa Marta, Río Bacha, Tumaco, Doce en Valledupar, Medellín, Cúcuta, Montería, Popayán y Quibdó. Estos juzgados se encargarán de llevar los casos de personas protegidas, como los defensores de derechos humanos y líderes sociales. En la información que tenemos en Bogotá, informa David Parra. ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.